...surjente del hoy al faro, de José Martí, como una bandera revolucionaria. Abrazamos el espíritu libertario de Hugo Chávez Frías. Está más vivo que nunca. Está cantando como siempre. Está peleando por todos y cada uno de nosotros. El ALBA es una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe... ...que pone énfasis en la solidaridad, complementaridad, justicia y cooperación. Es una alianza política, económica y social en defensa de la independencia, la autodeterminación... ...y la identidad de los pueblos que la integran. Participan en esta décimo segunda cumbre del ALBA los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro... ...de Nicaragua, Daniel Ortega y de Bolivia, Evo Morales. También están presentes el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba... ...José Ramón Machado Ventura, los primeros ministros de Dominica Roosevelt's Kerry... ...y de San Vicente y las Granadinas, Ralph González. Así como el primer ministro de Estado, abscrito al Ministerio de Agricultura de Antigua y Barbuda, Chanla Conrington. Además, asisten en calidad de invitados especiales y representantes oficiales de Uruguay, Argentina... ...Brasil, Surinam, Guayana y Haití.